Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Que todo este tiempo jamás te olvide Volver a empezar Solo tú y yo Nos une una historia que ya comenzó Volver a empezar Volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!